Lo dicho mi partido, Fernando Zamorano, nuestro secretario general y las directivas regionales, lo sucedido en el Senado no es vinculante con la permanencia de la nueva mayoría en el gobierno. Estamos en el gobierno, somos parte del comité político y vamos a seguir apoyando el programa de reformas y también, por cierto, a la presidenta Bachelet. No hay ninguna variante. Lo que ha sucedido es que un cargo que había del más de la vicepresidencia del Senado ha sido censurado y diría, soy un senador y voy a ejercer mis facultades como senador. No, plenamente, con mayor autonomía, por cierto, ya no siendo vicepresidente del Senado, que el argumento de confianza que se ha utilizado, que yo creo que efectivamente esta insinuación o interpretación definitivamente fue lo que causó esto. Creo que hay algunos que querían que saliera de la testera.